Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Baum, estoy a cargo de la coordinación de las materias básicas del Instituto de Ingeniería de la Jauretche. Aprovechando el espacio que nos brinda el programa Puertas Abiertas, queremos contarles un poco de qué se tratan estas materias que son comunes a todas las ingenierías. Algunas de las disciplinas que componen las materias comunes seguramente las conocen, las matemáticas, física, química, tendrán también el taller de ingeniería, sistemas de representación, fundamentos de informática e historia de la ciencia y la tecnología. Si bien estas disciplinas son conocidas, se van a dar cuenta rápidamente que no las encaramos en una manera convencional, sino desde un punto de vista absolutamente ingeniería. En el trayecto que recorreremos juntos, que son varios semestres, van a ver que el enfoque es paulatino, muy gradual, y van a estar acompañados por un equipo docente de oyentes de distintas disciplinas, no solamente en el dictado de las clases, sino en un montón de actividades de apoyo y seguimiento de cada uno de los alumnos. Aprovecho para saludar y espero encontrarlos la próxima vez ya en los pasillos de la Jauretche.